Buenas cámaras, para mi amigo Santos, Brown Fanon Y allá las cámaras ahí Vamos, vamos, Fanon, vamos, Fanon Y allá las cámaras, para mi amigo Santos, Brown Fanon Y allá las cámaras, para mi amigo Santos, Brown Fanon Y allá las cámaras, para mi amigo Santos, Brown Fanon Y allá las cámaras, para mi amigo Santos, Brown Fanon Y allá las cámaras, para mi amigo Santos, Brown Fanon Un, dos, 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 un, dos ¡Sarmastí! Sarmastis está bien, ¡una vez me siento abrazado! Sarmastis hasta el maestro, aquí está igenis con todos. ¿Qué te parece? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!